Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les estaré compartiendo mi experiencia viajando con mi bebé. Honestamente, yo no pensé que viajar con mi bebé sería tan difícil, así que por eso este video y espero le ayude a más de alguna persona. Como les mencioné en mi canal de vlogs, el cual se los voy a estar dejando por acá, Dios me permitió ir a Honduras este año. Y pues para el tiempo que fui a Honduras, mi bebé tenía seis meses. De igual manera, este video no enfocado solo para niños de esa edad, sino en general incluso más de un año. Si escuchan algún ruido es porque mi hija está por acá. Y además de contar mi experiencia, pues quiero darles algunos tips que les pueden ayudar. Bueno, lo primero sería, y creo que es obvio, que si pueden evitar viajar solos con su bebé, evítenlo. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo no pudo viajar con nosotros este año. Pero si ustedes tienen esa opción de decir, ok, mejor espero a mi esposo o espero a mi esposa para que te ayuden durante el viaje, sería lo mejor. Pero volvemos a lo mismo, a veces no es de otra y pues toca. Lo siguiente sería averiguar con la aerolínea en qué te permite llevar el bebé y pues opción tuya también decidir en qué vas a llevar tu bebé. Yo personalmente llevé a mi bebé en el cargador de bebé. Averigüen todos los documentos que van a necesitar para salir del viaje. Por ejemplo, yo el día que tenía que viajar no me dejaron viajar porque mi hija necesitaba una prueba negativa de COVID. O sea, a mí nunca se me pasó por la cabeza que mi niña de seis meses necesitaría una prueba negativa de COVID. Así que por esa razón no me dejaron viajar ese día hasta el siguiente. Lo siguiente es lleven de todo. Cuando yo les digo de todo es de todo para su bebé. O sea, quizás para uno no es tanta prioridad, pero para tu bebé sí. Sea que viajen dentro del mismo país, para otro país o si van a ver a sus familiares de donde son ustedes. Yo en mi caso iba para Honduras, entonces obviamente me sentía un poco más cómoda porque más o menos tengo una idea de qué esperar en Honduras, ¿me entienden? Porque yo soy de allá en Honduras o por lo menos de donde yo soy todo el año de verano. Por ahí en el invierno se pone un poquito fresco. Entonces como que uno pensaría, bueno, ¿para qué le voy a llevar un suéter a mi niña? Pero vuelvo y repito, llévenles de todo. Llévenle ropa de verano, ropa de invierno. Si tienen medicina para su bebé, llévenle medicina. Llévenle sandalias, llévenle zapatos cerrados, llévenle sombrerito. Llévenle el shampoo del bebé, su cremita de bebé. Si le ponen perfume también. Todo, todo, todo. O sea, quizás ustedes piensan que no, esto no lo voy a utilizar allá. Nunca saben. Obviamente cositas primordiales como son la leche. Yo le dejé de dar de mamar a mi niña a los dos meses. Entonces ella solo tomaba fórmula. Yo le llevé fórmula como para las dos semanas que yo iba a estar en Honduras. Entonces yo les aconsejo, llévenle más. O sea, si se van por un mes, llévenle que les alcance para más de mes. Y uno puede decir, bueno, no le llevo medicina porque allá voy a encontrar. No le llevo más fórmula porque allá voy a encontrar. Yo muchas de las cosas dije, bueno, allá la compro. Pero a veces allá no lo encontrás. Algunas cositas como los pañales, el agua. Son cositas que obviamente las puedes comprar allá. Creo que en todo país vas a encontrar. Pero si ustedes lo pueden llevar, lleven los pañales. Así como que van preparadas de todo, ¿me entienden? Porque algunas cositas yo decía, bueno, no lo llevo porque allá lo voy a comprar. Allá voy a encontrar. Pero había cositas que no las podía encontrar en Honduras. Entonces créanme, por experiencia se los digo, llévenle de todo. Desde comida, vestimenta, lo que ella necesita para su cuidado. Entonces no se confíen. Yo en Honduras estaba enojada conmigo misma diciendo, puchica, esto no me vuelve a pasar. O sea, porque debí haber llevado lo necesario. Y otra de las razones por las cuales les digo que lleven de todo es porque yo en Honduras no tenía carro. O sea, no tengo carro. Entonces no es como que, ok, voy a agarrar mi carro, voy a la tienda y compro. ¿Me entienden? No. Si ustedes van de visita a su país, creo que sería buena idea si pudieran mandar a que sea una cajita pequeña con cositas que van a necesitar antes de que ustedes se vayan. Honestamente creo que sería una buena opción si pueden hacerlo, ¿verdad? Porque a veces no hay dinero. A veces no hay dinero. Y también porque cuando uno va a visitar a familiares, tiende a comprarles cositas a sus familiares. Entonces las maletas van llenas. Y también llevar más maletas es más caro. Como les decía, lleven sus medicinas, sus cositas, porque también mi niña se me enfermó en Honduras. Puedes conseguir la medicina allá, pero como les digo, si ustedes pueden llevarlo desde acá, ¿por qué no? Ya ir preparados con todos y poder disfrutar allá tranquilos sus vacaciones. Entonces, ustedes saben, cuando uno está enfermo, uno le da frío. Y bueno, tener su gorrito, sus cositas. Como les digo, lleven de todo. Entonces, lleven sus biberones, su leche, su agüita caliente, agua fría, como sea que le den su lechita al bebé. Ser accesible a la mano. Y otra cosa, ir cómoda. Yo pensaba irme con unos sandalitas, no con tacón alto, sino que apenita, ¿ves? Y gracias a Dios que no lo hice, porque no parece. O sea, uno piensa de que, ok, voy, hago escala y llego, ya. Si te puedes ir con tus zapatitos cerrados o con tenis, con tus sandalitas. Yo me quedo con unas sandalias bajitas y mi vestido. Bien cómoda, llevaba mi suéter por si acaso. Váyanse cómodas, porque créanme que lo van a necesitar. Ir con un bebé encima. E incluso si lo llevas en una carreola, o sea, también se camina en el aeropuerto. Volviendo a lo que les digo de llevar sus cosas a la mano es... Entonces, esta era yo en el aeropuerto. Iba con mi mochila, que era donde llevaban los biberones, la leche, el agua, los pañales. Enfrente llevaba el cargador de bebé a mi bebé. Y llevaba mi maleta de mano, la chiquita. En la maleta de mano llevaba la leche, los biberones o los pepes. Y otras cositas que yo llevaba por Honduras que no pesaban mucho. ¿Por qué? Porque yo tenía que levantar esa maleta y subirla en el estante, en el avión. Entonces no quería que eso fuese tan pesado, porque no iba a poder, porque llevaba mi bebé encima. Entonces la razón por la cual llevaba mis biberones y mi leche ahí es porque yo pensando... Si me pierden mis maletas, mi niña no va a tener que comer. Entonces llevo mi leche aquí y los biberones listos para usar. O sea, en mi maleta llevaba, pero como les digo, como para el momento. O sea, me gastaban esos tres, los metía en mi maleta de mano y sacaba más limpios y los metía en mi mochila. Ahora sí va como tipo story time. En todo el viaje, desde la mañanita que me levanté como a la una de la mañana, irme al aeropuerto. Yo no tomé agua todo el día hasta que llegué a Honduras. Razón. ¿Por qué? Por no querer ir al baño, especialmente en el avión. Imagínense yo con mi bebé encima, tener que ir al baño. O sea, créanme que se ven así como ligero, pero hasta que ustedes no se ven en esas, a veces uno no entiende, ¿verdad? Trataba de ir yo al baño cuando ya me bajaba del... o sea, en el aeropuerto en sí, no en el avión. Una media hora antes, 20 minutos antes de abordar el avión, yo iba al baño a orinar, a cambiarle pañal a mi bebé. Porque tampoco quería tener que estar cambiando pañal a mi niña en el avión. Y hacía su pachita para que estuviese lista ya en el avión. Yo no tengo que estar sacando agua caliente, leche, no. O sea, antes de subirme al avión, yo se trataba. O sea, siempre me tocó hacerle en el avión una, creo, o dos. Pero la mayoría, yo siempre la hacía antes. Calculaba, ok, mi hija está comiendo a tal hora, se la hago desde ahorita. Porque la pachita le duraba como una hora después de que uno se la hace. Entonces se la hago acá, ya le va a tomar, ya le va a tocar tomársela. Y pues ya la llevaba lista para dársela. Que vale que mi niña no se hizo del todo en todo el camino. Y gracias a Dios, las personas que llevaba al lado me ayudaron a cargar mi bebé un ratito, mientras yo hacía el biberón. Y miren, ya a mí no me molesta pedir ayuda, si yo necesito ayuda yo la pido. Pero cuando es a cada rato estar molestando a la gente, como que es un punto como que uno ya no ni quiere hacerlo. Pero no había de otra. O sea, yo llevaba a mi bebé aquí. No me la ponía en la espalda porque a mí me gusta ir viendo a mi bebé. Quería ir viendo que ella estuviese bien. Cuando yo subía al avión, poder subir esa maleta arriba yo no podía. Entonces a cualquier persona que iba, o adelante mío, o atrás mío, le decía, ¿cree que me ayudas a subir la maleta? Por favor. En todo el viaje eso hice. Tener gente que me ayudara, ¿cree que me subes la maleta? E incluso una vez creo que una persona me ayudó sin yo pedirle ayuda. Pero sí un poco molesto, o sea, sentir uno que estaba incomodando a la gente. Pero, o sea, le necesitaba. Por eso es que yo les digo que si pueden ir con alguien más es mejor porque así se ayudan. Entonces, como les digo, yo trataba de calcular, pero se me, o sea, uno no es perfecto. Se me olvidó sacar la pachita, una pachita limpia de la maleta de mano. Entonces cuando yo me subía al avión, ya en el avión, en la fila, me paro y digo a buscar un biberón limpio que según yo lo llevaba allí encimita. Pero pueden creer que no lo hallaba, no lo hallaba y yo haciendo tráfico. Y tuve que poner la maleta en el suelo y yo agacharme a buscar eso. O sea, qué incómodo la verdad. Pero la verdad, el señor que iba detrás de mí, incluso cuando ya yo había encontrado el biberón, él iba a decirme que sí, que se ocupaba ayuda. O sea, la gente la verdad que se portó muy bien al verme a mí con mi bebé. Yo solo una vez le dije a la señora como que me ayudara a sostener a mi bebé, aunque yo la tenía encima. Y yo bajé mi maleta, o sea, no era muy pesada, pero como les digo, como llevaba a la bebé encima, se hacía bien complicado. Tener donde sentar a su bebé, cuando llegué, bueno, mi hermana tenía car seat y tenía otra sillita en que sentara a la bebé. Pero como mi hija es muy calorienta, yo tenía que tenerla siempre con un ventilador porque si no se me desesperaba y no la podía tener ahí sentada. Entonces me tocó muchísimo durante, estuve en Honduras esas dos semanas, andar cargada a mi bebé. De ahí empezó mi dolor de muñecas. Mire, les diré que mi bebé se portó muy bien a la ida. O sea, ella no lloró, no se me desesperó en el avión y que gracias a Dios no sintió ni el despegue ni el aterrizaje. Llegando a Honduras, ella se me quiso poner inquieta y venir en el avión a hacer fila para bajarse del avión. Y el muchacho que venía conmigo me dijo, bueno, usted lleva una bebé, usted tiene prioridad. Váyase, porque recuerden que hay que pasar por migración y era una gran fila para migración. Y otra señora de igual manera me dijo, váyase adelante, que usted tiene prioridad por ir con su bebé. Entonces viene la muchacha y le digo, mire, mi hija viene un poco incómoda, cree que me deja quizás pasar antes. O sea, no tuve ni que pelear, ni que insistirle. La señora me dijo, trae su tarjeta de vacuna, me dice, de COVID. Ok, venga, mire, me dejó pasar inmediatamente a migración. Y rapidito, gracias a Dios venía esa gente ahí que me aconsejó eso, porque honestamente yo no hubiese pensado en ir allá. O sea, mi hija venía incómoda, pero no pensé en, ok, voy a ir adelante a ver si me deja pasar antes que toda la gente. Miren, a la avenida y en el aeropuerto me fui a los gates o a las puertas donde uno aborda el avión. A preguntar si yo estaba en la puerta correcta. Solo a eso iba yo y me dicen, muchachos, deje de ver su número de, su tiquete. Si usted viene con su bebé, me dice, a mí me tocaba abordar ya de último el avión. Ve que llaman por grupo, o sea, a mí me tocaba en el último grupo abordar el avión. Usted viene con su bebé, me dice, cuando llame en el grupo 5, no me acuerdo bien, usted se viene que yo la voy a dejar subir antes por su bebé. O sea, yo me quedé like, wow. Esto fue en el aeropuerto de Palmerola, Honduras, en Comayagua. A la avenida, sí, mi hija se me puso bastante incómoda y era porque venía enferma. Otra cosa que fue muy difícil en el aeropuerto fue ir al baño con mi niña. O sea, si ustedes llevan a su bebé en una carreola, es mucho más fácil porque si ustedes van al baño, meten la carreola, su bebé está sentada o sentado y ustedes están haciendo su necesidad. Pero cuando llevan cargada a su bebé, eso es complicado. Me río porque la verdad es que hoy que lo cuento suena chistoso. En el aeropuerto de Miami usualmente se camina bastante y toca hacer fila en migración. O sea, llevar a mi hija encima, la mochila y seguir jalando otra cosa, por unos minutitos no hay problema. Pero cuando lo jalas bastante, que en el aeropuerto de Miami tocó caminar bastante. Y luego llegar a migración o a la vuelta, cuando tienes que pasar por migración, eso es una gran fila. Yo me hacía la fuerte, obviamente, caminaba, like, normal, no iba a andarme quejando. Pero yo venía, ay, muerte, yo venía cansada, ya no aguantaba el peso encima. Definitivamente valió todo la pena. Podría haber a mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi familia en Honduras. Así que con esto concluyo este video. Espero les sea útil, les ayude a más de alguno. Si tienen alguna sugerencia, preguntas, déjenos acá abajo en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.